Chalala, 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 como te extraño, como te quiero A veces siento que ya te perdí Cuando te busco y a lo mejor Llejos de mí estás, tan lejos de mí No puede ser, ya no lo amamos Te necesito y no estás aquí No sé si es mi culpa Por nuestro destino Te muero Te muero Te muero Sin ti Chalala, 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 chalala Sin ti Chalala, 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 chalala Sin ti Chalala, 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 chalala No puede ser, ya no lo amamos Te muero Te muero Sé que nos pasa Pero sé que me quieres Pero no me perdona Tú Pero no me abandones Sabes que te amo Te muero Te muero Te muero Te muero Sin ti 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 Te muero